En H&R Black somos especialistas en impuestos para obtener los mejores beneficios para nuestros clientes. Aquí le ayudamos con su reembolso. Y si le tocó pagar este año, le podemos hacer un arreglo directamente con el IRS para un plan de pago con una extensión adecuada a su presupuesto. Recuerde, somos los líderes de impuestos, obteniendo siempre los mejores beneficios y la mejor opción para usted y su familia con una duplicación monetaria para los niños. Para más información, llaman al 913-393-2001. H&R Black, cuidamos tu declaración. ¡Gracias!